A ver, a ver, ¿qué pasó? De esta manera Daniela Darkour pasó un mal rato en uno de sus recientes conciertos en Tierras Gringas. ¿Y cómo terminó todo esto? Pues aquí te lo contamos. Así que ser bienvenido aquí pues. Durante las recientes horas se viene viralizando un video que resume lo que fue el accidentado concierto de Daniela Darkour en Las Vegas. Sin comentarios. Vamos a seguir bailando y disfrutando con calma. Pero mira. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, obro! ¿No te da vergüenza? Como podemos observar, la artista intenta poner orden en el lugar, sin embargo es casi imposible. Esta mala actitud hizo que al final la salsera tomara una radical decisión. ¿Cuál? Pues la de cancelar su concierto. ¿Qué? ¿Qué? Horas más tarde hizo esta publicación pidiendo disculpas a todos sus seguidores. Comunicado. Familia hermosa de Las Vegas, de lo más profundo de nuestros corazones, tuvimos la necesidad de interrumpir el show para ustedes. Hay cosas que salen de nuestras manos y por respeto a ustedes se tuvo que hacer. Espero muy pronto poder estar con ustedes nuevamente. La próxima, desde mi cuenta, tienen todos una entrada pendiente conmigo. Los amo y respeto mucho. Nos vemos la siguiente vez con el favor de Dios. Familia, ¿cómo están? Bueno, saben que hemos estado en una gira increíble por los Estados Unidos. Estamos en Las Vegas, toda mi gente y yo, listos para terminar la presentación en Las Vegas, lamentablemente, por cosas que taparon en nuestras manos. Temas de organización, de producción, muy ajenos a nosotros. No hemos podido terminar el espectáculo que con mucho cariño les teníamos preparados a todos ustedes. Todas las disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Apenas salimos al escenario, se los dije, ustedes se merecen el mayor de los respetos porque siempre tienen que tener lo mejor de mi parte, de la parte de mi equipo y eso fue lo que hicimos. No se pudo continuar. Les agradezco por estar conmigo esta noche, por haberse tomado la molestia de venir. La próxima oportunidad será muchas más horas de ruego y de gozadera para todos. Les mando un beso y bendiciones. Sin lugar a duda, una condenable actitud. ¿Y tú, qué opinas de toda esta situación? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.